Comerciantes del mercado Benito Juárez señalaron que luego de la remodelación de este espacio, concluida el pasado mes de septiembre, se incrementó hasta un 50% el número de puestos ambulantes sin que las autoridades hagan algo al respecto. Los comerciantes señalaron que se encuentran rodeados de puestos con productos similares a los que ofertan, situación que genera una importante baja en sus ventas debido a que son productos de baja calidad y a bajos costos. Bastante, a raíz de que nos sacaron a nosotros, entregaron muchos lugares en varias calles y nos están cercando pues un 40%, 50% más. Es una gran afectación de la que estamos presa porque lamentablemente a veces los accesos hacia el mercado están cerrados por los ambulantes y además de que tienen casi nuestros mismos productos, también algunos ocupan lugares de estacionamiento pues entonces es de todo el abuso que sufrimos pues del que somos objeto porque los clientes piensan que es más barato afuera del mercado y ya es como una cosa habitual pensar que en los puestos de los ambulantes es más económico y lamentablemente nos vemos nosotros confrontados con la calidad de nuestro producto pues normalmente la calidad de nuestro producto es un poco mejor y por eso los precios de ellos a veces es un poco más bajo y eso nos afecta pues. En muchos casos vienen de Chiapas, de Guerrero o muchas veces incluso de la Ciudad de México porque o del Salvador, incluso de Sudamérica pues de varios lugares y todos ya tienen hasta puestos y todo pues. Nuestra organización ha tratado de enfrentar eso pero sin ningún resultado pues dicen que eso es algo que no depende de ellos pues que ya es de otro ámbito pues como que ya una autoridad más arriba que los que con ellos están son los que han asignado los lugares pues. Indicaron que en su mayoría estos vendedores ambulantes provienen de la Ciudad de México, los estados de Puebla y Guerrero así como el incremento de vendedores ambulantes provenientes de Centroamérica. Con imágenes de Azarel Guevara informó para MBM Televisión, Karime Cruz.